Ay, es que así soy yo. Me encanta hacer entradas espectaculares. Es un don que tengo. ¿Y Lucho? ¿Lucho? No sé dónde está ni mi porta. Perdóname, no sabía que usted... No, 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 no. Tiene por qué apenarte, ¿no? Nosotros andábamos mal ya hace un rato. Ay, pero ¿para qué hablar de ese hombre? Esa pasada. Me invitas un traguito. ¿Ha venido solo, no? Bueno, reina... ¿O con lonchera? No, no, lo que pasa es que estaba esperando a un amigo mío, pero la mujer no le dio permiso para que viniera, así que... ¡Ah! ¡Un saco largo! Odio a los sacos largos. Detesto a los sacos largos. Deberían exterminarlos a todos los sacos largos. Oye, ¿y por qué no juntamos soledades? Bueno, reina, yo... No, la verdad, tengo un poco de apuro y tengo que irme. Un traguito más, pues, un chicanito. Pero con doble, doble. Tú también, ¿no? Lo mismo. Sí, sí. Bueno, la mitad del pisco, por favor. Uy, arrugaste, ¿no? Lo que yo soy mi power. Bueno, como te contaba, la verdad que he vivido muchos años con un hombre que no me valora. Que me engañaba. Que me trataba mal. Imagínate. He decidido recuperar el tiempo perdido. Y mira tú, me encuentro contigo. Digo, mi ángel de la guarda. Sí, como tú dices, qué coincidencia. Qué coincidencia. ¡No, no, no, no! Sí, como tú dices, qué coincidencia. Sí, como tú dices, qué coincidencia. ¿Qué coincidencia? Estás en extra... ¡Ya! Ha 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 Bye